Ahí estamos, en 9 de la mañana, 30 minutos, 12 grados, 8 la actual temperatura, antes de despedirnos, mirá, Animaladas, el alimento para tu mascota lo encontrarás en Animaladas, sí, todas las marcas al mejor precio. Escucha, balanceado para gato, perdón, 10 kilos, 650 pesos, balanceado para perro, 15 kilos, 550 pesos, estampa tradicional, 20 kilos, 1300 pesos, estampa plus, 20 kilos, 1650 pesos, cieger, por 22 kilos, 2730, sabrositos, 15 kilos, 860, performance, 15 kilos, 2300 pesos. La verdad, vas a encontrar todo en alimentos balanceados, para gato y para perro. Envío sin cargo, comunicate por teléfono o WhatsApp al 2494 55 55 55, más fácil imposible, 2494 55 55 55. ¿Dónde está Animaladas? En Avenida Balvin, esquina Cuba, la continuación de Garibaldi. Horario corrido de 9 a 18, búscalos en Facebook e Instagram como Animaladas Tandil. Muy bien, 9 de la mañana, 31 minutos, venimos muy jugados.